Música Ellos me quieren ver atrás Les pide aroma a matar Me quieren ver atrás No quieren ver me traje Me quieren ver atrás Pero no se le va a dar Me quieren ver atrás Ellos me quieren ver atrás Les pide aroma a matar Me quieren ver atrás No quieren ver me traje Me quieren ver atrás Pero no se le va a dar Me quieren ver atrás Tienes que dejar esa demas Me humillaron, me utilizaron, me pesotearon Pero matamos el sueño, lo lograron Desaceleron con la suya, pensaron Pero al final te he equivocado Porque vine con más fuerza Tiene la reversa Llega pa' ti, pa' to' lo que tú pienses Demasiado cotorra tengo en la cabeza Cada vale 500 y un picafoya Las cinco piezas Suéltame en banda que esta es mi vida La vida es solo una Y hay que vivirla Suéltame en banda que esta es mi vida La vida es solo una Y hay que vivirla Ellos me quieren ver atrás Les pide aroma a matar Me quieren ver atrás No quieren verme progresar Me quieren ver atrás Pero no se le va a dar Me quieren ver atrás Ellos me quieren ver atrás Les pide aroma a matar Me quieren ver atrás No quieren verme progresar Me quieren ver atrás Pero no se le va a dar Me quieren ver atrás Tiene que dejar esa dema Déjala dema Tiene que dejar esa dema Déjala dema Tiene que dejar esa dema Déjala dema Que no no te bendiga Esas son tus problemas Tiene que dejar esa dema Yo soy BCN Ella ma Ella ma yes Pues no la de No Paramount No No Me No 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 ¡Hum!